Mariluz no tuvo hijos. Gestionó como pudo y mal la muerte de su marido a los pocos años de casarse. Y cuando murió sola y de pena, sus sobrinos, una catedrática, un médico y un funcionario de la Diputación de Jaén, a los que no veía desde hacía más de un año, heredaron el piso de la calle Maestra, algunos euros y una finquita en Torredón Jimeno. En el tanatorio decían que había que ver lo que la querían y echaban de menos. A Lucía se la llevó un cáncer de los que, según las estadísticas, se salvan el 95% de los enfermos. Siempre fue hermosa y exclusiva. Josefina se ha separado su marido y novio de toda la vida. Pero volvió a casarse y tuvo un hijo muy deseado, que anduvo dando tumbos con la heroína. El muchacho murió por sobredoses con 27 años y ella se fue con él a los pocos meses. No se sabe muy bien adónde. El nuevo marido y padre de la criatura la hizo incinerar y esparció sus cenizas en un pequeño olivar que había heredado de sus padres en Arjona. Ni rastro de ella queda, con lo festiva que era. Solo vive en nuestro recuerdo, que morirá cuando nosotros también nos vayamos, aunque tampoco sabemos bien adónde. Conchita sobrevive con dignidad a sus ochenta y tantos años. Nació el día en que las tropas franquistas bombardearon Jaén, una ciudad indefensa, sin ningún valor estratégico. «Nací con las bombas», dice divertida. «Mi pobre madre», dice a continuación. Entonces un rayito de tristeza bruta de la nube de sus ojos grises, todavía bonitos. Agota su vida serena, sin grandes achaques ni grandes alegrías. Siempre ha sido tranquila y buena persona. Ve pasar el tiempo desde su casa, donde disfruta de la vista de la catedral y oye gozosamente las campanas, que no le molestan como otras personas que han protestado, incluso han denunciado. La intolerancia que lo abarca todo. Cuenta que lee mucho, hace sudoku y crucigramas. Y como es amable, alaba mi libro de crónicas mínimas. «Hogar del transeúnte». «Tienes un don», me dice. Gracias, Conchita, por tanta generosidad. Nunca llegó a casarse ni se le conoció ningún novio. Ahora pienso que su época fue muy dura para las diferentes. Aunque ahora, algo mayor que yo, siempre me gustó. Pero la vida nos separó muy pronto y no sé si volveremos a vernos. Puedo seguir. Pero serían las mismas historias en otras vidas. «¿Solo mujeres? Sí. Alguna vez explicaré el porqué. La órbita de la Tierra, que alrededor del sol marca el devenir de cada una. Escarchas, lluvias y veranos en la rueda de la vida. Se repiten siempre, hasta que un día ya no amanece. Cada vez que las recuerdo me apenan. Pero entonces, pergueño algún rato o acudo a la poesía. Los sentimientos expanden y deambulan en el universo de las palabras perdidas. «¿Solo mujeres? Sí. Alguna vez que las recuerdo. Tierra, que la